El acoso escolar centra la trama de un libro con el que la escritora Anacoto ha triunfado entre el público infantil. A través de la fantasía o de la magia, su autoral es guía para afrontar los momentos más difíciles de la edad. Una escritora comprometida. Tiene claro que sus libros han de entretener, pero también dejar un pozo en quien los lee. Y mucho más si su público son los jóvenes o los niños. ¿Y cómo conseguir que un libro guste y a la vez eduque? Yo creo que cualquier libro triunfa siempre y cuando consigas que el lector que está al otro lado se llegue a identificar con parte de la historia. Hace tres años, Anacoto publicó El club de los cacamonstruos, un relato de fantasía en el que no faltan duendes, elfos o brujas, con el que lleva recorriendo centros educativos, concienciando sobre el tema de fondo, el acoso escolar. Ahora que publica la segunda parte, aprovechamos para preguntarle. ¿Es más difícil educar hoy en día que hace unos años? Pues creo que es más difícil porque además cada vez tiene más estímulos. Ahora ya no es solamente que en el cole les ocurra, sino que luego están las redes sociales que eso hace que se magnifique todo. Luego, a veces también por las prisas, ¿verdad? Que vamos corriendo. No les escuchamos lo suficientemente bien cuando nos cuentan las cosas. Sus publicaciones han sido implantadas como libros de lectura en algunos colegios. Y sobre ellos también conversa con los directamente implicados, los padres. Les exigimos mucho, confiamos poco en sus capacidades y tenemos también que aprender a dejarles volar. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil. Sí. Ahí les dejamos este reto.